Compañeras, compañeros, primero le agradezco a mis compañeros, porque como estaría, entre todos, que estemos unidad en los trabajadores y a los que no les gusta, se jode, se jode. Porque ese es el grito que nos va a unificar a todos los que estamos presentes acá. ¡Se jode, se jode! ¡Unicidad de los trabajadores! ¡A la gente no les gusta, se jode, se jode! En verdad, quiero agradecer el esfuerzo, el protagonismo y la presencia de casi 50 regionales del interior del país de CGT que están siendo presentes en este plenario. Agradecer a cada delegado y a cada militante, de todos los espacios sindicales y políticos que hoy nos hemos congregado en este mítico estado centrado de Perrocarreo Oeste para elaborar un documento fundacional de este espacio que tiene por objeto, entre otras tantas cosas, una de cómo, que es que ante tanto atropello, que es ante tanta injusticia, que es ante tanto ningúnío al sector de los trabajadores, que es ante tanta construcción del poder para los demás poderes tienen desde el gobierno, decirle a este gobierno y a cualquier otro que venga en un futuro, si no es de un sector popular, hasta aquí llegó la derecha, hasta aquí llegó el sometimiento, aquí está la clase trabajadora y si es la presente, es la verdad, está la presente, por la derecha y por la que venga. Decirle también que estamos a día que en el Parlamento Argentino se sancionan un nuevo presupuesto y hemos ido junto con este espacio los compañeros de este espacio a reclamar a los legisladores de los distintos bloques y yo sé que muchos a veces cuando ven una foto no les gusta que nos juntemos con tal o con cual. Tenemos una obligación que sigue decirle a cada bloque legislativo que no estamos de acuerdo con un presupuesto que viene a sancionarse, que no fue redactado en las oficinas de los gobiernos o del gobierno argentino y mucho menos del Parlamento. Fue redactado en la oficina del Fondo Monetario Internacional y todos sabemos lo que esto significa. Un presupuesto de ajuste, que le quita derechos a los trabajadores, que le quita renuncio a la provincia, que le quita soberanía a la Nación Argentina. Por eso he podido reclamar que no hagan la misma que hicieron con la ley previsional indigna, por cierto, vergonzante, por cierto, y que si dicen que están del lado de los trabajadores, voten en contra de ese proyecto, que no se acuden en la falsa ética de la responsabilidad de conducir y gobernar y después terminen votando lo que el Poder Ejecutivo quiera. Acá no se trata de ser opositores de los medios que a la hora de levantar las manos son funcionales a la estrategia del gobierno. Se trata de poner la penota arriba de la mesa y si son opositores, que van a recoger el contra de ese juego, compañeros. No sé que hay una sensación de que todo está mal, de que hay que construir solamente con los que estamos, hay que construir cada vez con más, compañeros. Nos guste lo que nos guste, lo que es que está teniendo volumen, volumen crítico. Hicimos, y éramos un poco al principio. Yo siempre digo que se le ponen fechas y consonantes a los hechos importantes cuando sucede algo, o tráfico, o algo lindo. Nosotros somos 11 de 2015, porque desde el primer día que asumió este gobierno estamos diciendo lo que iba a pasar en este país y hemos confrontado con ese juego. Es un gobierno que nos empujó a aniquilar al Instituto Internacional, a que caiga el consumo interno, a que se produja una fuga de divisas, a perder sobre la línea económica, porque todo hay que consultarlo con el fondo. Cuando uno mira lo que ha pasado hoy en estos dos años y medio, se dan cuenta que la tasa de desempleo creció del 5 a casi 10, que fue consecutivo en todos los años la caída del consumo interno, que es el 80% del PBI. Todos miramos cómo fueron cerrando la fábrica, cómo atacaron a la educación pública, cómo ningunieron el presupuesto de las universidades. Todos sabemos que disminuye el poder adquisitivo del salario que hemos combinado, que le quitan remedios y pensiones precisamente a los compañeros con capacidades diferentes. Como coronario, una infracción incontrolable, una devaluación salvaje, y es ahí donde nos terminaron de poner con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el último buen año de la escalera del infierno y precisamente el mejor equipo de los argentinos de los últimos 50 años. Sino olvidando, sino olvidando que detrás de la denominada reparación histórica lo que se está temando puesto es el Fondo de Sustentabilidad del sistema previsional y hoy, en el día del jubilado, hay que reclamar no solo el aumento de emergencia para los jubilados, sino que cuiden los dineros de ese fondo porque son las jubilaciones futuras de miles y millones de argentinos. Y detrás de una denominada, y detrás de una denominada llamada de aceptación histórica lo que hicieron fue condenar el caballo de punta que era el partido más escandaloso con escándalo presidencial incluido del blandeo de los dineros que se llevaron afuera. Habría que decirle, reparación histórica hubiera sido que no juzgaran esas rindas, que pagaran impotas y seguramente los jubilados no tuvieran ningún problema. Sin embargo, votaron esa ley, que no votaron la ley previsional que ha condenado a que me he concubilado cada vez por el menos, que los pibes de la ONUH cada vez por el menos. Y lamentablemente, hay que hablar también en términos políticos, por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué la derecha logra por primera vez en la Argentina hacerse del poder desde voto popular. Y nos debemos una autocrítica a todos los sectores populares. Y esa autocrítica tiene que ver que nos podía dar cientos de certezas. Y decir que la nópica a mí o en el micro no funciona cuando venimos del campo popular. Decir que cuando somos críticos de un gobierno popular es para discutir la discusión del ingreso y no porque seamos opositores. Decir que para tu diálogo, decir que para tu incorporar la gente de pensamiento de ti y que podría seguir renumerando certezas. Pero saben que las cuestiones de voto son dos de quizá tres. La primera es que tenemos que reconocernos que perdimos la batalla cultural. Porque para que uno de los muertos un trabajador decida votar por su verdura y no haga como una alegría significa que no ganara esa batalla cultural y que no se me da la libertad. La segunda es que nos va a dar la batalla comunicacional. No alcanzamos a sancionar una ley de medios. Tendríamos que haber estado todos los argentinos en la calle los últimos días para que esa ley de medios fuera efectiva que hubiera pluralidad de voces en la Argentina y no solamente en medios hegemónicos en tan al debate falso como el debate de la grieta actual. Porque acá hay una sola grieta en la Argentina y existe desde el 9 de julio de 2018 que se ha hecho 16 años de independencia y en la grieta de los que nos oprimen y en la grieta de los que no queremos que nos opriman. Y dejamos a dar un fuerte debate y a su fuerte debate de ella que se imprimirá a los muchos colombianos y los dirigentes sindicales éramos más o menos delincuentes de lo que ellos suponen y lo tienen que instalar y lograron instalar la superficialidad de los hechos y no la profundidad del mismo. Hoy me gustaría que pongan en la superficie también la grieta que armó este gobierno y la grieta pasó a ser no solamente de los que nos oprimen y los que no queremos que nos oprimen. La grieta hoy es dolorosa, es triste, nos empague el corazón y el alma y es la grieta de los que llevan un plato de comida a su hogar y los que no pueden, compañeros. Por eso se crea este espacio. Para ir a tener una vida solidaria con una vida solidaria con cada trabajador que no tiene y no tiene más en la necesidad. Y pasa hambre en el lugar. Por eso, compañeros, yo sé que ahora la instalación del debate es la corrupción. Y está bien que se hable de la corrupción. Hablemos de toda la corrupción. De lo que ocurra con el Estado hace 40 años siendo contratista del Estado con todos los gobiernos que pasaron. Por eso es que nos ha perdido. Pero ¿saben qué? El sol no se puede tapar con las manos permanentemente. Y algún día se les va a acabar por ir a ese arrepentido y van a tener que reconocer que están hundiendo a la Argentina en la crisis más profunda que uno tenga memoria. Que están hundiendo al pueblo en la pobreza. Que están hundiendo a la Argentina. Y que no se hacen cargo. Algún día nos vamos a dar cuenta que querer encarcelar a los dirigentes guillanos o sociales como Juan Grabo y ayer o a los dirigentes políticos no es más que el objeto de deseo lacaniano que deben tener algunos hombres del poder. Porque en el fondo lo que quieren es encarcelar la política de instrucción de los gobiernos populares, compañeros. En el fondo lo que quieren es inclinar a los dirigentes unitarios, a los dirigentes políticos, a los dirigentes clave para que no me tengan una posibilidad en la justicia más grande que no se les va a acabar. ¡Oban! ¡Alicio, Báñez! ¡Aquí te salió! 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 ¡Alicio, Báñez! 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 Seguramente van a tratar de instalar que fue un estadio de opositores al gobierno que insultó al presidente. A mí me gustaría que instalen los factores del poder, los hombres de los medios concentrados, los comunicadores sociales. me gustaría que instalaran a que la inflación golpea cada vez más al que el medio tiene. Porque es, en definitiva, el trabajador, el jubilado, el que no tiene empleo, aquel que sufre del aumento de los alimentos. Porque ninguno de los nuestros lleva la plata ni a Panamá, ni a Isla Sechere, ni a ningún paradiso fiscal. Me gustaría que abren y que instalen la suba salvaje de los precios de la luz, el gas y todos los servicios. Porque la telepación y la luz que mantuvieron muchos hogares argentinos en este invierno. Me gustaría que instalen también la suba del transporte. Porque en muchos casos es el dinero de las monedas que se juntan de muchos compañeros nuestros para tomar un transporte y llegar a un trabajo donde van a trabajar los 30 días al mes y no van a saber si pueden llevar el plato de comida a sus casas los 30 días al mes. Y en el peor de los casos de lo que está pasando son las monedas que juntan la familia para que el jefe o la jefe de hogar vaya a buscar un empleo que lo encuentra porque no hay industria nacional y porque no hay clima que resiste este programa económico. Y en el mejor de los casos va a ser para que consiga una charla que quizás pueda llevar algo a sus mesas familiares ese día. Porque fíjense cómo cambió el rostro de los argentinos. Ese rostro de felicidad que le dieron los gobiernos populares a los argentinos y le dibujaron una muestra de sorpresa cuando decidió un gobierno como el de cuatro amigos Perón y los Perón y se le dice que no es Perón y se le dice y se le dice que no es Perón y se le dice que no es Perón que no es Perón y para que los trabajadores no solamente fueran carne y ganamos su voz de cola y pasaran a ser los grandes protagonistas del crecimiento de esta nación y el movimiento política. La construcción de Perón y el Mita no fue solamente la de generar derechos fue la de haberle dado al pueblo argentino la posibilidad de discutir a qué modelo del país que tenía a partir de su discusión política y a partir de su discusión en todas las regiones del Estado. Y ese rato y esa muestra de felicidad de todas las regiones que nos han trajecado en una muestra de angustia en una muestra de dolor de nuestros compañeros trabajadores cuando todos los días salen a trabajar y como dije recién trabajan 30 días y no saben si llevan el tanto comida 30 días a su casa. Vemos ese rato de angustia en los mismos trabajadores que no tienen empleo. Vemos ese rato de angustia en nuestras compañeras mujeres que se han convertido en jefas de hogar y que a pesar de vivir discriminada y sin una política de género que les dé su lugar sin embargo siguen todos los días luchando y batallando la misma política o la misma cara de angustia la tienen nuestros compañeros con capacidades diferentes que mueren en la más absoluta ignomina sin que le importe a nadie. La tienen peor y consolidada en nuestros cubirados de años de maltrato y sobre todo en la que más ven en la carita de esos niños esos hijos de la pobreza que se han construido en la Argentina que deberíamos tener como hijos de cada uno de nosotros y que en lugar de estar gozando de la felicidad de su niñez de estar estudiando o de estar recreándose están en una esquina dándonos una estampita o premiándonos un vidrio por una poca moneda cuando uno mira esa es la cara que le deja el país de gobierno y le borró esa sonrisa pero saben que no hay que caerse compañeros hay que sacar fuerza de donde nos hablan porque voy a repetir una frase que me muestra encontrarme derecho si se puede se puede cambiar si cambiamos o no cambiamos en el 2019 podemos ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos! A la primera quisiera decir, ¿cómo no vamos a hacer el esfuerzo de estar juntos con todos estos compañeros maravillosos de lucha? ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de seguir soñando con utopías contrarias a esta triste realidad? ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de dar las peleas suficientes para recuperar la dignidad que nos quieren hacer perder? ¿Y saben por qué? Porque el movimiento raro tiene una rica historia y tradición de lucha en la Argentina. A mí no me asusta que haya quienes quieran dialogar más. Prefiero estar entre los que quieren dialogar menos con la derecha. Y para eso tenemos ejemplos los argentinos. Y siendo Puerta Grande, da falta el orgullo de tener a mi lado a uno de los jugadores de la serie 3 de los argentinos. Y a un amigo de la tuya 2 de los argentinos. Y a un amigo que lo mudo de tener los representantes en la Mesa. Que existen los Pinterestos en la Argentina. A lo que es más tarde como trabajadores y más adelante como esta roca de poder hacia la movilidad. Por eso, compañeros, hoy más que nunca, hay que ser muy claros, se construye un espacio desde aquí y para siempre, para este gobierno y para el que venga, que va a ser un frontón de resistencia a las políticas de derecha que quieran atacar a los trabajadores, por esa rica historia del movimiento obrero y por la memoria de 30.000 compañeros argentinos desaparecidos y que ahora el movimiento obrero de los trabajadores, que hay una distribuida para que nos han subido a la clave de esto y que no se sube nadie, aquí no hay nadie que desatabilice, tampoco venimos a poner un nombre ni a una conducción de la CGT, ni a una conducción del gobierno, nos interesa construir la articulación de la protesta del movimiento obrero para que reponga su fruto nuevo en la política, llevando como dije en el 2019 un nuevo gobierno que le preste atención a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos tienen en la Argentina, esa mirada al norte y al fondo monetario que le ponen ellos, no es la mirada nuestra, queridos compañeros y compañeras. No vinimos a elegir ni un secretario general de la CGT, ni vinimos a elegir un candidato al presidente, hemos venido a plantar bandera, a decir como dijo ustedes desde el partido no importa quien tiene la bandera, no importa lo que importa es la bandera y la bandera de la justicia social, de la distribución del regreso en la que estamos enalborando hoy aquí, porque a más de 30 años de democracia sigo teniendo como decirlo así, que con la democracia que se ponga, 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 se ponga en la felicidad de todos los pueblos que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.